¿Estás listo para jugar un divertido ¿Qué prefieres versión Disney? Si es así, te encantarán estas preguntas sobre tus personajes y películas favoritas. No olvides dejar tus respuestas de ¿Qué prefieres? aquí abajo en los comentarios. Antes de comenzar, un saludo para Laura Rodríguez, Silvia Sujei Candelas Quiroz, Juan Sebastián Mancipe Gironza, Juan Muñoz, Rosy Tecarretzi y Christopher Sánchez Cera. Si tú también quieres un saludo en el próximo video, recuerda que debes estar suscrito al canal y comentar que quieres un saludo. Ahora comencemos con el ¿Qué prefieres? Primera ronda, ¿Qué prefieres? ¿Poder pedirle 3 deseos al genio o tener cabello con poderes curativos? No olvides ir dejando tus respuestas en los comentarios. ¿Qué prefieres? ¿Salvar a los padres de Ana y Elsa o salvar a los padres de Tarzán? ¿Qué prefieres? ¿Ser una sirena o ser un nada? ¿Qué prefieres? ¿Tener el poder de Isabela o tener los poderes de Elsa? ¿A quién preferirías como protector, a Baymax o a Stitch? ¿Cómo quién preferirías vestirte para siempre, como Isma o como Cruella? ¿Qué prefieres? ¿Ser bueno y feo como Quasimodo o ser guapo y malvado como Gastón? ¿Qué prefieres? ¿Tener que pelear contra Hércules o tener que pelear contra Luisa? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Trabajar en Gustoos o trabajar en Monstering? No olvides ir dejando tus respuestas en los comentarios. ¿De qué familia preferirías ser? ¿De la familia Madrigal o de la familia Increíble? ¿Qué prefieres? ¿Tener que convertirte en panda rojo o tener que besar a un sapo? ¿Qué prefieres? ¿Poder visitar el mundo de los muertos o poder visitar el mundo de los muertos? ¿Poder visitar el país de nunca jamás? ¿Qué prefieres perder? ¿La voz o la libertad? ¿Qué prefieres? ¿Tener que vivir en el inframundo con Hades o tener que vivir en el mundo apocalíptico de Wall-E? ¿Qué preferirías? ¿Tener una jefa como Ros o tener un pariente como mamá Imelda? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte por siempre en el país de las maravillas o quedarte por siempre en el castillo hechizado de la bestia? ¿Qué prefieres? ¿Tener perdida de memoria a corto plazo como Dory o ser bobo como Forky? ¿Qué prefieres? ¿Probar el ratatouille o probar el trenete al pesto? ¿Qué prefieres? ¿Ser tan explosivo como Furia o ser tan grullón como la bestia? ¿A quién preferirías como hermana? ¿A Ana o a Mirabel? ¿Qué prefieres? ¿Haber sido criado por gorilas o por lobos? ¿Qué prefieres? ¿Ser una emoción como en Intensamente o ser un personaje de videojuego como en Ralph el demoledor? ¿Qué prefieres? ¿Impedir que separen a Dumbo de su mamá o impedir que maten a la mamá de Bambi? ¿No olvides ir dejando tus respuestas en los comentarios? ¿Qué prefieres? ¿Oír a Ralph hablar todo el día o tener la voz de Mickey Mouse todo un día? ¿Qué prefieres? ¿Salvar a Mufasa o salvar a Tadashi? ¿Qué prefieres? ¿Haber defendido a Mirabel de su abuela o que no le hayan negado su libertad? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Las habilidades de Mulan o la disciplina de empeño? ¿Qué prefieres? ¿Haber evitado lo humilloso? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Haber sellación de Quasimodo en el festival de bufones? ¿Qué prefieres, que Loti sea tu amiga o que la hada madrina de Cenicienta sea tu amiga? Por último, ¿qué prefieres, despedirte de Boo para siempre o abandonar a Todd? Bueno, eso ha sido todo. Espero que este que prefieres versión Disney te haya gustado. Si es así, déjalo en los comentarios. Bye. ¡Gracias!